¡Tranquilos! He venido a salvaros. No os preocupéis, podemos hacer turismo. Virtual. Virtual. El suelo. Oh boy. ¿Dónde estoy exactamente? Calavaca. Calavaca 422, Grecia. A ver. Hoy va. Hoy va. Qué guapo, chaval. Vale, la cuestión es dónde queremos ir. Vamos a darle a menú y vamos a buscar un sitio al que queramos ir. Por ejemplo, ¿dónde estamos en cuarentena? En Madrid. Oh, Dios mío. Tengo la tierra aquí delante mía. Y ahora vamos volando hasta el centro de Madrid. Ahí está Sol, amigos. Esto es Sol. Fíjate. Pero es que lo mejor de esto es que te puedes poner así, esto en la cabeza. Vaya. ¡Eh! Mira, el kilómetro cero. Desde el suelo, chaval. Uy, qué gente más grande, ¿no? Ajá. Míralo, los autos turísticos. Esto, así está Madrid cuando no hay corona. ¿Eh? Y cuando sí hay coronavirus, pues ya la cosa es distinta. ¡Qué bonito es Sol, madre mía! El Retiro, ¿eh? Que ahora mismo está cerrado, pues podemos venir aquí a todo el centro del Retiro, ¿eh? Hacemos así y estamos en el Retiro. ¿Cómo os quedáis? Paseando por el parque, tío. ¿Ha visto? Eh, estamos además en otoño. Mira qué árboles, ¿eh? Mira qué árboles. Aquí, haciendo Street View por el Retiro, ¿eh? ¿Esta gente qué hace? Están jugando al ajedrez. Pero qué cracks, ¿no? A ver, qué más cosas guays hay en el mundo. Río de Janeiro, Río de Janeiro. Mola. Vamos a ver esa puesta de sol que parece que hay ahora mismo en Río de Janeiro. Fíjate. Fíjate en eso, tío. ¡Tranquilos! He venido a salvaros. No os preocupéis. Podemos hacer turismo. Vale, mirad esas montañas a lo lejos, tío. O sea, es brutal. Y lo mejor, ¿vale? Es que si yo me vengo aquí encima, puedo hacer así. Y aquello es lo que se ve, tío. O sea, vamos a girarnos. Mirad para arriba. ¡Oh, boy! Holy moly, chaval. ¿Estáis viendo esto? Eh, además está vacío. Eh, esto está en cuarentena. ¿Veis? Está en cuarentena. La gente no puede subir. Madre mía. Es todo grande, chaval. Teníais que verlo esto en realidad virtual. Es que más, o sea, está aquí. Le puedo coger así la cabeza. ¡Hola! Esto es muy guay. ¡Buah! Mirad eso, bro. Con el sol allá al fondo, tío. Hay escaleras mecánicas, lo cual está muy bien. Fíjate. ¿Veis? Así está Río de Janeiro en cuarentena. Podemos ir a ver cómo están en cuarentena en Manhattan. Porque no lo están, pero lo van a estar estos días, ¿sabes? Buah, chaval. Eh, estáis flipando. Mirad qué guay. Con toda la ribera aquí. ¡Uh! Está todo poco sucio, ¿no? Madre mía. ¡Uh! Mirad qué guay. La azotea de este hotel, eh. No está mal. Pero ¿veis? También está en cuarentena. No hay nadie. ¿Lo veis? No hay nadie. Está vacío. Está en cuarentena. Muy bien. Hashtag quédate en casa. Importante. Mira, 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 mira. Eh, el cartel de Hollywood. De hecho, nos podemos meter aquí donde el cartelito de Hollywood. Y vemos, desde atrás de las letras de Hollywood, Los Ángeles, con un poquito de niebla. Mirad el sol allá a la izquierda. ¿Eh? ¿Cómo os quedáis? ¡Wow! De hecho, me gustaría ir a Santa Mónica. Vamos a buscarlo. Y aquí está, amigos, Santa Mónica, con el pier de Santa Mónica, eh. Tan famosísimo. Esto es muy GTA V, ¿verdad? Vamos a ver esto así. Eh, eh, ¿cómo te quedas? Mirad lo tío del pier. Mirad la noria del pier. La gente jugando a Pokémon GO. Podemos ir a ver una cosa que yo me dejé en el viaje a Bélgica, que es el Atomium. Que aquí está. Miradlo. Vamos a verlo desde la calle. ¿Dónde está el Atomium? Ahí está. Míralo. A ver aquí, desde abajo. ¡Wow! ¡Flipas! ¡Qué fuerte! ¡Hola, chaval! Aquí, desde abajo del Atomium. ¡Qué fuerte es esto! Estoy en mi cama. Estoy sentado en mi cama ahora mismo. ¡Madre mía! En España también tenemos cosas bonitas. Vamos a ir al Puente Nuevo de Ronda. Eh, míralo. Ahí está. Fíjate. En Ronda. Ahora mismo la gente está aquí en cuarentena. Eh, fíjate. Las pedazos de vistas que tenéis que tener estando en cuarentena. Mira, 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 mira. Por las calles de Ronda. Si alguien está en esta calle, que me mande un tuit a arroba grande modos con la foto de esta calle. ¿Cómo está ahora mismo? Y yo la retuiteo encantado. Aquí está, pues eso, Puente Nuevo. Vamos a pasar por debajo del Puente Nuevo. ¡Oh! Dios, qué mareo, chaval. ¡Uh! Quietos. ¿Qué ha pasado? Eh, estamos aquí en Puente Nuevo. Y ahora es gracioso porque podemos ir viendo Ronda desde aquí. ¿Has visto? Déjate. Un cincontaditos, me veo. Podemos irnos a los mega eventos como Burning Man, que lo tenemos aquí mismo. Que si no sabéis qué es esto, os aconsejo buscar vídeos. No, de hecho, os voy a dejar aquí un vídeo, ¿vale? Vais a flipar. Mirad esto. En medio del desierto. Con todas las marcas de todos los vehículos en el suelo. ¡Qué fuerte, tú! Madre mía. Y cada uno, pues aquí, con todas las exhibiciones de arte y los vehículos de la gente. Fíjate la gente, la ropa que tiene. Mirad la pedazo de puesta de sol que hay en mi habitación, tío. ¡Qué fuerte! Por supuesto, podemos ir a París. Y podemos ver la Torre Eiffel. Madre mía. Y podemos meternos, obviamente, en el Street View. Y vemos la Torre Eiffel de noche. Esto es muy fuerte. Y la Torre Eiffel aquí. ¡Buah! Pero es que lo mejor es que también te puedes meter aquí debajo, ¿eh? Y ves la Torre Eiffel de noche. Desde aquí abajo, tío. Fíjate. ¡Qué fuerte! ¡Madre mía! Es que podemos ponernos debajo de la Torre Eiffel de noche iluminada. O sea, estáis viendo. O sea, estoy flipando muchísimo. Fíjate todas las luces. De todo. ¡Madre mía! Ahora mismo es que puedo abrazar la Torre Eiffel, tío. Esto es un gesto muy bonito. ¡Guau! Ya pasó, ya pasó. En nada, ¿eh? Se nos va el coronavirus. No pasa nada. No pasa nada. La Torre Eiffel ahí al fondo. Con toda la gente puesta aquí en el césped. Que si botellón a algunos, ¿eh? Que si móvil a otros en familia. Esto es muy, muy guay. ¡Buah! Pero es que, ojo, podemos irnos a la cima del monte Fuji. ¿Vale? ¡Qué fuerte, chaval! ¿Y puedo subir ahí arriba? A ver. ¿Y aquí arriba habrá alguna foto? Sí que hay. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Dónde estoy ahora mismo? Está quedando la foto que le cuesta un poco. Estoy en la cima del monte Fuji, chavales. Estos acaban de coronar. Y estamos encima de las nubes. Esto es muy fuerte. Y yo aquí en chaqueta, ¿sabes? Bueno, esto también está en chaqueta. Gracias, señor de las zapatillas de montaña. Obviamente, ¿qué zapatillas voy a tener aquí? Por hacer esta foto y poder compartirla aquí para que todo el mundo la pueda ver. Tanzania, madre mía. Estamos en Tanzania. Podemos ver la estatua de la libertad desde la cama. Esto es muy fuerte, tío. ¡Buah! ¡Buah! Estoy flipando muchísimo, fíjate. Podemos irnos a Utah, ¿eh? Y ver el famosísimo cañón. ¡Uuuh! Despacito, despacito. Y... Aquí estaría la foto, chicos. A ver si carga. Ahí está. ¡Fíjate! Mira, este está hasta rascándose la barba, flipando. En plan, madre mía, no me puedo creer estar viendo esto. Pues imagínate yo, compañero, ¿eh? Que estoy viendo esto desde mi cama. Aquí desde mi habitación, en cuarentena. ¿Sabes? Pero es que, ojo, también podemos irnos a ver el coliseo italiano. ¡Madre mía! Que lo tengo aquí enfrente, en plan miniatura, ¿sabes? Fíjate el coliseo desde adentro. Aquí viendo el coliseo de Roma. ¡Uy! ¡Qué mano más grande, ¿no? Que esto ahora mismo está en cuarentena. Como bien sabéis. Fíjate la pedazo de foto del coliseo. ¡Qué fuerte, chaval, estar aquí! ¡Madre mía! Por supuesto, también podemos ir a ver a nuestros compañeros en Inglaterra. Que está ahora mismo el Big Ben en obras, como podéis ver. ¡Qué pena! ¿No vamos a poder ver el Big Ben? Bueno, sí, porque hay fotos. ¡Ajá! El tío Ben. Fíjate. Aquí, por el carril izquierdo en Londres. Detrás del bus 87 y del 11. Y de todos, todos esos buses. Para adelante, para atrás y para todos lados. Todos esos buses. Y los taxis, obviamente. Y los taxis. De hecho, es que podemos ir a ver el London Eye. Vamos a ver cómo se ve Londres desde el London Eye de noche. ¡Buah! Fíjate en esto. Estas son las caminas del London Eye, que por lo que veo tener una mesita. Voy a ver las cosas. Yo aquí todavía no me he subido, tío. Pero lo estoy viendo en virtual desde casa. O sea, mirad. Se puede ver Londres. Ahí está el Big Ben, que está en obras. ¡Guau! Esto es muy híbrido. Es que por poder irnos a sitios podemos ir al Monte Everest. O sea, fíjate. El Everest es esto, ¿verdad? Pues si estamos ahora mismo en la punta del Everest. Ah, bueno, a lo mejor es eso, el Everest. Yo creo que es este. ¿Te imaginas llegar aquí, subir a una montaña, llegar a este pico y decir, vaya, era ese otro? ¡Qué pena! Te toca ir caminando todos los riscos de montaña hasta llegar hasta allí. Aquí hay foto. A ver. ¡Uy, madre mía, qué foto! Es como panorámica, ¿no? Es una panorámica 360, pero fíjate, aquí está un pico. Aquí desde el Everest, mirando el mundo. Desde el punto más alto de la Tierra, chaval. Hay un sitio muy especial, tanto para mí como para este canal, que se llama WeClub en Irlanda. Y vamos a ir a ver WeClub. ¡Madre, chaval! Fíjate. Fíjate. ¡Qué heavy! ¡Eh! Estáis flipando. Esto sale en mis blogs. ¡Qué heavy! Míralo, la taberna. De hecho, si vamos por aquí, fíjate, vais a flipar con lo que voy a hacer ahora mismo. Y llego hasta aquí. Creo que hay un punto en el que no puedo pasar más, ¿vale? Pero aquí mismo, ¿veis estas piedras de aquí? ¿Veis esto? Bueno, pues, esto fue hace unos mesecitos. Hacer fotitos. Es un blog de hacer fotos. De cómo me voy a un sitio y porque ya tengo unas cuantas fotos de aquí, pensadas, que quiero hacer con la calma. Y quiero que me acompañéis, ¿no? En ese trayecto, ¿no? Hacia la foto. Os enseño un poquito, no sé, lo que queráis. Ya os digo. Y nada, pues espero que... ¡Joder! Mira aquí la gaveta. Y ahora lo estoy viendo desde mi cama, tío. Esto es muy heavy. O sea, si salimos... Aquí está el pier. Fíjate. ¡Buah! De hecho, si vamos un poquito más para allá, es desde aquí. Desde donde... Míralo, por aquí veníamos. Mis amigos y yo, de noche, yendo hacia allí. Esto con el amanecer. Y vamos hacia allí para poder sacar la foto del amanecer. Vaya, y todo el clip aquel de vídeo. Madre mía, chaval. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Y desde aquí encima, desde la zona de césped, si no habéis visto ese vlog, tenéis que verlo. Os lo dejo aquí arriba. Miro hacia el horizonte. Justo ya por el final del vlog. Madre mía. Qué heavy es esto, tío. Qué heavy. Madre mía. Estoy flipando muchísimo. Tengo ahora, obviamente, la marca en la cara de todo esto. Pero bueno... Madre mía, me duele más a la espalda, eso sí. Pero qué heavy es esto, tío. Todo esto, y mucho más, se puede hacer desde casa, estando en cuarentena. Bueno, a ver, este vídeo, se me había ocurrido ayer grabarlo, porque había estado muy cansado. Entonces la idea era grabarlo hoy. Y ahora mismo voy a empezar a grabarlo, esto lo estáis viendo después de haber visto ya la idea. Espero que me haya salido bien. El vídeo lo quiero hacer más que nada porque supone una serie de retos que todavía no me he planteado. Supone superarme a mí mismo y supone una serie de tareas que tengo que ir resolviendo, ¿no? Entonces, claro, mi idea es transmitiros que lo que hay que hacer en casa es no aburrirse, no estar soñando con lo que vas a hacer cuando salgas y no vivir en ese futuro. O sea, tenéis que intentar vivir el momento inmediato. Ahora mismo estáis en casa, podéis estar con vosotros mismos, podéis estar con la gente que está en vuestra casa, podéis hacer cosas que no soláis hacer, como en este caso he hecho yo. Y sobre todo, pues, el mensaje que quiero mandaros es ese. Entonces ahora mismo me voy a poner a montar todo. Por ejemplo, problemas que tengo que tener en cuenta. Tengo que buscar un espacio en el que poder colocar el croma bien e iluminarlo. Afortunadamente tengo una habitación grande. En cuanto a espacio, por ejemplo, incluso este espacio no me llegaría para hacer esto bien. Necesito algo más como este pasillo. Segunda cosa que tengo que tener en cuenta, el fondo croma que yo tengo es verde. Por lo tanto, tengo que coger ropa que no sea de color verde ni un color parecido. Si lo haces y fallas, vas a tener que repetirlo. Bueno, pues ya me he duchado, me he estado afeitando para salir bien, porque yo creo que para comunicar mejor hay que salir bien en cámara. Mientras se me va sacando el pelo voy a ir montando absolutamente todo. Así que, a montar. Cerramos foco. Y subimos un poquito más. La idea del vídeo. Y ahora me toca configurar esto. Magia de la edición, ¿eh? Y ahora el móvil me lo puedo meter en el bolsillito. Cosa que hace falta para lo más importante. El micrófono. Y ahora deberíais escucharme bastante mejor. ¡Tranquilos! He venido a salvaros. En este periodo de tiempo, no dejéis de hacer memes, de hacer humor, de pasarlo bien con vuestra familia, de enfrentar las cosas. Yo seguiré aquí haciendo el mejor contenido que pueda, para que por lo menos podáis disfrutar unos minutitos de vuestro día viéndome contenido. Y por supuesto, no decéis ni un solo día de celebrar la increíble labor que están haciendo nuestros grandes profesionales del sector de la salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!